Así como usted ve su pantalla oscura, así mira a Don Carlos. Sin embargo, esto no le ha impedido recorrer todas las calles de Aguachapán para vender su periódico día tras día. Don Carlos, con la ayuda de un viejo bastón y una carreta, porta los periódicos. Desde las 6.30 de la mañana emprende su viaje. En las calles, las noticias del día son las que más resuenan. Sigue, sigue, vea, la matazón, los capturados en operación Cuscatlán. Grita toda la noticia, fíjese. Algo bien importante que tiene que tener un vendedor de periódico a avisar la noticia y él lo hace. Solo que yo me encargo de leer la noticia. Pasó lento pero firme. Se deja guiar por los sonidos. Don Carlos no siempre fue ciego. Él fue víctima de un asalto y eso le cambió totalmente su destino. Aquí viene cómo se llama el muchacho que mataron allá en las piñas. En la noche fui por allá a una vela y entonces de ahí me quedó cerca el llano y fui allá por donde el señor que le había arribado la bota, ahí donde me fregaron a mí. Aunque eso no le impidió tomar las riendas de su vida y aprender a identificar cada cuadra del lugar, los saltos, las esquinas y todo lo que encuentra a su paso. Vea, vea. Diario, 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 Max. Yo tengo más de 30 años de vender diario. A no retirarme mucho de la orilla del andén por los vehículos. Llego a una esquina, ahí ya sé que a dónde estoy. Me juro. Y ahorita... Por lo menos aquí estoy en la carnicería San Antonio. Me juro. Que aquí está una carnicería en la mera esquina. Sí. Y aquella otra esquina que acabo de pasar es la esquina que va para el rastro. Para la mayoría es conocido como Vea, vea, quien aún a sus 72 años de edad se ha ganado el respeto y la admiración de todo el pueblo. Porque así le digo yo el diario. Vea, 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 vea. Y unos que me dicen el nombre, ¿verdad? Diario, Max. Vea, vea. Chero, chero, Max. ¿Qué hay de piejito de vender diario? ¿Qué le parece esa forma a él de contar las noticias? Ah, pues me parece bien, chico. Me parece bien porque si no es así, él no vendiera. Como le han de leer el diario primero, para que él le ponga más espíritu a la venta. Diario, diario, diario. Pues me parece excelente el trabajo porque a pesar de las limitaciones que él tiene, pues se gana la vida diariamente, ¿verdad? Aquí en las calles de Huachapán, ya todos lo conocemos y de cariño. Cuando lo vemos, le gritamos, vea, vea. Vamos a caer a la de dólar. Eso. Y si usted le compra un periódico, su vuelto siempre será el correcto. Esta chiquita es una de 10. Esta más grandecita es una de 5. Y esta grandota es de un dólar. Un hombre que nos demuestra que ni los años ni los obstáculos nos pueden derrotar cuando se tiene voluntad. Con imágenes de Ronnie Rivera, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.